¿Cómo iniciaron con esto? Este tratamiento, digo, la recolección, el llamado de donadoras empezó el día de ayer. Estamos apenas en las primeras fases de captación. El motivo de difundirlo es precisamente que si hay gente que esté en esta situación, que ya superó la enfermedad, que la tuvo, pero que está demostrado por las pruebas de PCR y ya pasaron entre 14 o 28 días de la infección, pues puedan llamarlos a que acudan aquí al centro estatal a donar para ayudar a una persona que está sufriendo ya en ese momento la infección de forma grave. ¿Y han podido aplicar, por ejemplo, este plasma a personas que tienen ahora el virus y que están graves? Esa es la intención, pues, de hacer el protocolo. Todavía no empezamos porque nos falta además la autorización que ya llegue el viernes del Comité de Ética. Pero nos hemos querido ir adelantando en la recolección de plasmas. Es decir, todavía no trataré a los pacientes, pero ya vamos recolectando los plasmas. ¿Al momento cuánto han podido recolectar? Bueno, te digo, apenas empezamos a llegar. Ayer tuve nuestro primer donador. Realmente tampoco es una población muy grande de donadores, porque tienen que cumplir estos criterios. Es decir, tuviste el COVID, bueno, te recuperaste, pero ¿en qué condición quedaste? Porque ha habido gente, ayer nos habló una persona que, por ejemplo, tenía toda necesidad de oxígeno. Y digo, no, no te puedo recibir si estás con el oxígeno todavía. Tienes que haberte recuperado íntegramente. Puedes obtener síntomas mínimos. La expectativa es, pues por lo menos tratar unos 200 casos sería lo ideal para ya tener unos resultados válidos para decir, ¿sabes qué? Si funciona, no funciona y en qué momento de la enfermedad funciona. La verdad es que hay muchas interrogantes en este padecimiento. Entonces todavía no sabemos si va a funcionar, si no va a funcionar.